Hola, ¿qué tal están todos? Ahora revisamos qué es lo que ha pasado en la Liga B de la clasificación para la Eurocopa 2025. Por el grupo B1, Suiza derrotó 3 a 0 a Azerbaiyán. Hungría perdió 1 a 4 ante Turquía. En este grupo entonces las cosas han quedado así. Suiza ya está clasificado por si acaso a la Eurocopa, como se va a jugar en Suiza, pues ya tiene el cup asegurado. Pero ha ganado su grupo con 15 puntos. Turquía tiene 9 puntos, Hungría 7 puntos, Azerbaiyán 4 puntos. De esta, del grupo B, funciona así los que... Los tres primeros equipos van a los playoff para clasificar a la Eurocopa y el último a la pre-playoff. O sea, Suiza 15 puntos, Turquía 9 puntos, Hungría 7 puntos, Azerbaiyán 4 puntos. Por el grupo B2, Israel empató 2 a 2 con Eslovaquia. Escocia derrotó 1 a 0 a Serbia. Y así han quedado las posiciones. Escocia tiene 16 puntos, Serbia 13 puntos, Eslovaquia 4 puntos y Israel 1 punto. De este grupo, entonces, Escocia, Serbia y Eslovaquia se van a los playoff para clasificar. Y a la repecha que se va Israel con un solo punto. Por el grupo B3, Portugal derrotó 3 a 1 a Malta. Y Irlanda del Norte derrotó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina. Por lo tanto, Portugal con 16 puntos, Irlanda del Norte con 10 y Bosnia y Herzegovina con 7. Clasificados a los playoff. Mientras que Malta se va a repechaje. Por el grupo B4, Ucrania 2 a 0, Croacia. Gales 2 a 0, Kosovo. De este grupo, entonces, Gales quedó con 14 puntos. Ucrania con 11, Croacia con 9. Los 3 estarían clasificados a los playoffs. Mientras que Kosovo con 0 puntos a un posible playoff para clasificar. Pues bueno, así terminó lo que es el grupo B o la Liga B de Naciones Estelas. Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2025 en Suiza.